Durante las primeras semanas de vida se recomienda alimentación por libre demanda. Esto significa que el horario no es estricto. Se recomienda que sea cada dos o tres horas, ya que la leche materna es clave en los infantes y que permite una alimentación adecuada y saludable. En el sitio Acerrío se cumplió con una casa abierta para educar a la población sobre los beneficios de dar de lactar a los bebés. Es una actividad de promoción de salud que se viene llevando a cabo a nivel nacional internacional, se promueve la lactancia materna como alimento exclusivo hasta los seis meses de edad y complementaria hasta los dos años de edad. Esto con el fin de brindar a los bebés los nutrientes necesarios, los anticuerpos. Es importante que se cumpla con esta recomendación de la lactancia exclusiva hasta los seis meses para que los bebés crezcan sanos, fuertes, con un desarrollo cognitivo normal, acorde a su edad. Aquí también se capacitó a las madres asistentes sobre la salud dental. Se les dio las recomendaciones necesarias para la salud bucal de sus hijos. Lo que consiste en mi tema, lo que es caries de vivirón, consiste en dar lo que son una buena higiene en qué sentido. A veces los niños cuando están con el vivirón tomando, no es bueno dejar que los niños estén con el vivirón, se queden ahí dormidos con el vivirón mucho tiempo porque eso provoca caries. En sí, lo que es el chupón, el vivirón tiene silicona y esto hace que las azúcares se peguen más en lo que son los vivirón y al momento de tenerlos mucho tiempo eso provoca caries. Otra cosa, a partir de los tres meses ya es necesario llevar a los niños, así sean que no tengan dientecitos porque hay muchas mamás que dicen, ay mi hijo no tiene dientes y no lo llevo. Pero en sí no saben que es necesario llevarlo a los tres meses, ¿por qué? Porque al momento de darle lo que son la leche en fórmula que es, eso provoca como una placa en la cual se pega en la encía y también hay que limpiarlos para quitar esa plaquita que se forma, es como una telita blanca de lo que es de la leche y eso se debe limpiar con una gasita, con un poco de agua de manzanilla y una gasa bien estéril para así eliminar lo que es la placa, las bacterias, todo eso que se forma por la leche. En esta misma casa abierta, las madres de familia que participan de la modalidad CNH, Creciendo con Nuestros Hijos, presentaron sus proyectos. La capacitadora de este sector nos cuenta cómo benefician las diferentes actividades para el desarrollo de los niños. Desarrollamos lo que es estimulación dentro de la motriz fina, trabajar con lo que es ensartar, a lo mejor también de rompecabezas para la parte cognitiva y en la parte social se trabaja con los juegos, canciones y todo. Las madres de familia del sitio Acerrío se dieron cita en el parque del sector para escuchar y ser partícipes de este evento, el cual señalan de gran importancia. Es algo muy instructivo para las madres, en la parte en que nos enseñan cómo es la lactancia, el cuidado de los dientes, nos ayuda con los estímulos de las áreas cognitivas y nos ayuda bastante en lo que es en los niños, ayudar al aprendizaje.